Bienvenidos a todos en otra edición de Buenos Aires Live Talks. Ya estamos entrando en las últimas presentaciones, les quiero agradecer a todos los que nos han acompañado, creo que hemos tenido un lujo de artistas, coleccionistas y curadores que nos han acompañado en estas conversaciones. Hoy, en conversación con artistas, la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide conversará con la periodista cultural María Paula Zajarías sobre las particularidades de su obra. Graciela Iturbide nació en la Ciudad de México. En 1969 estudió cine en el Centro de Estudio Cinematográfico, donde conoció al maestro Manuel Álvarez Bravo y trabajó como su asistente. Después de eso se ha dedicado por completo a la fotografía, ha recibido entre otros premios el Hasselbald del 2009. Su trabajo ha sido expuesto en diferentes lugares del mundo y forma parte de las colecciones públicas y privadas y sigue trabajando en diferentes proyectos. María Paula Zajarías es licenciada en periodismo por la Universidad de El Salvador con un máster en historia de arte argentino y latinoamericano, gestora cultural y docente de carrera de periodismo. Periodista especializada en artes visuales, colabora con el diario La Nación, el cronista, entre otros, y tiene varios libros publicados como Estado del Arte y Entrevista con el Arte. Muchísimas gracias a las dos, les cedo la palabra y quiero decir en público que para mí es un placer que nos esté acompañando Graciela en esta conversación. También agradecer a Blanca Berlín por todo su apoyo, a Patricia Conde, Trocmorton, que son como sus galerías principales que han hecho un gran labor con todo el trabajo de Graciela. Adelante, muchísimas gracias. Bueno, gracias Diego, gracias por esta posibilidad de charlar con una artista tan fantástica como Graciela Iturbide, a quien tengo el placer de saludar. ¿Cómo estás Graciela? Muy bien, Pablo, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar con ustedes. Bueno, nosotros estamos pero felices de ver, bueno, ahí vemos todas tus fotos en cajas y nos imaginamos todo lo que hay ahí adentro y todo lo que ha pasado por tu mirada. Bueno, recién hace un segundito estabas hablando de que lo importante es no perder la pasión por fotografiar. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Yo hubo una época, por razones X, que estaba pobrísima y me había separado, estaba sola con mis hijos y solamente había rollos en el refrigerador y líquidos por ahí. Mis hijos decían, oye mamá, pero ¿qué tal? De ahí les doy papas con crema, que les fascinaban, papas con jamón y crema. Pero no importa que yo no tuviera dinero, siempre he tenido la pasión por salir al encuentro de algo en la vida, ¿no? De ver qué te muestra la vida. Para mí la fotografía es como un pretexto para conocer la cultura y la vida del mundo. Entonces, como una curiosidad, una necesidad de ver lo que encuentro. Una vez que ya lo encuentro y que puedo seleccionar, ya hago mis exposiciones, aunque a veces me equivoco en algunas selecciones, pero mi fotografía es andar por el mundo y ver qué puedo atrapar. Claro. Bueno, ¿y cómo estás ahora viviendo estos tiempos en que el mundo está cerrado, no? ¿Qué estás atrapando en estos días? Estoy guardando mis negativos. Están en mi casa, en otro lugar, en mi estudio, mi casa está enfrente. Y me he dedicado un poquito a hacer mis cosas, a leer, a escuchar música, a ver noticias. Pero por supuesto, en cuanto a mí, estoy muy feliz de estar en mi casa. En cuanto al mundo, estoy muy triste. Porque hay gente que no tiene recursos, que se están muriendo. Y es como un apocalipsis, ¿no? No sabemos qué nos vaya a pasar después de esto. Entonces estoy preocupada. Pero en mi labor cotidiana, tengo muchas cosas que hacer, aunque a veces estoy tan cansada de los viajes que tuve, que duermo. Así que estoy llena que trabajo y duermo, duermo y trabajo. Claro, porque tu vida te ha llevado por tantos lugares. Es como una vida de película o de historieta. Podríamos decir, porque recientemente tu vida fue contada como historieta. Sí, sí, sí. Aquí tenía el libro que me enseñaron. Que lastima que no me dijeron antes porque se los hubiera mandado. Ah, mira qué lindo. Se llama The Iwana Lady. Esa soy yo. Esa sos vos. Y cómo te ves, cómo te ves en esas páginas cuando miras tu vida así, echa un cuento, ¿no? Pues mira, para mí fue una sorpresa porque lo hicieron un par de chicanos muy lindos que viven en Los Ángeles. Y ellos se ocuparon. Ellos lo hicieron. A mí nomás me lo entregaron. Y es muy curioso que después de que tomé una de mis primeras fotos, porque es de las primeras, que es la señora de las iguanas. Esta imagen se fue, voló solita. Y hay una escultura de ella en Cuchitán. Hay camisetas con ella. Hay mezcal con ella. Hay como, incluso, una niña que cumplió 15 años se puso a las iguanas aquí. Así que una fotografía que de alguna manera, yo la hice de casualidad en el mercado, salía, ¿no? Pero inmediatamente en Cuchita le llamaron la medusa cuchiteca. Yo le llamo a nuestra señora de las iguanas. Y se ha convertido en San Francisco, en Los Ángeles, en... Hay muñequitas de la señora de las iguanas. Entonces, me gusta que las imágenes vuelen por ellas mismas, donde uno no tenga que hacer nada. Claro. Ahí voy a mostrarla. Perdón, ¿eh? Voy a mostrar. Ahí está. Ahí está, sí. Para el que... Si hay alguien que no la conoce, le presentamos a la señora de las iguanas. Qué flojera ella, ¿verdad? Porque... Bueno, la quiero mucho porque viaja, pero... Es como mis primeras fotos y ahí está. Es como, esta foto te acompaña en toda tu vida de fotógrafa y siempre está cerca tuyo, ¿no? Así como está en el pueblo, está ya en la cultura popular. Exacto. Para vos es como un hit de un cantante que siempre te pide que cantes esta. Sí, 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 sí. Así es. Casualmente, ¿eh? Yo no hice nada para que volara. Pero sí es, es este... Bueno, fue mi amiga después de que la conocí en el mercado cuando entraba con sus iguanas y siempre hemos tenido una buena relación. Ahora hubo, desafortunadamente, un temblor en Cuchitán, donde ella es del Istmo de Tehuantepec en México. Ahora, en el temblor, se acercaron sus hijas porque ella desafortunadamente murió. Y me dijeron que no tenía una tumba que se merecía por la fama que tenía. Entonces ya les prometí que yo iba a hacer la tumba. Nada más que pase un poquito de la pandemia, vamos a hacerle su tumba, que estoy segura, se va a convertir en un santuario. No por mí, ¿eh? Por ella. Por ella, porque es como una imagen tan metida en la memoria visual colectiva, ¿no? Está como unida a esa cultura, ¿no? Sí, 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 se volvió un icono, sí. Y fue un encuentro, digamos, la foto esta es una, ¿no? Es que, como pasan muchas de tus imágenes, que no son largas sesiones, sino que la imagen aparece en un solo negativo. Mira, en este caso yo estaba en el mercado porque cuando llegué a Cuchitán, que me invitó Francisco Toledo, un pintor excelente que desafortunadamente murió. Me invitó a Cuchitán para yo fotografiar y llevar esas imágenes a la Casa de la Cultura, o sea, regresarle al pueblo donde yo estaba trabajando sus imágenes. Y ella llegó al mercado donde yo estaba con las mujeres trabajando para tener complicidad con ellas, teniendo aquí tomates, etcétera. Y yo voy y le dije, por favor, espérese un poquito. Y sí le tomé todo un rollo. Lástima que no se los mande, porque en todas las iguanas están cayendo. Solamente hay dos donde ella está dignamente y las iguanas posaron para mí. O sea que es una foto. Generalmente mis fotos son casuales, a menos de que la gente me pida que yo le tome fotografía. Claro. Y hay por un lado este azar que hace que en un momento los planetas se alineen y se dé la situación. Y también hay este pedido respetuoso de permiso. No sos una fotógrafa que vaya tomando fotos sin establecer una relación. Sí, no. Yo generalmente cuando trabajaba en las comunidades indígenas, porque ahora desafortunadamente el narco y el peligro en México es muy fuerte, pero yo vivía con ellas en sus casas, eran mis amigas. Nunca he usado un telefoto ni un flash. Entonces siempre llego como diciéndoles, soy fotógrafa, voy a trabajar con ustedes y adquiero un permiso implícito, donde ya si alguien de casualidad me dijera, no, 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 no lo tomo, porque no hay que robar las cosas. Claro. Esto sigue siendo Chuchitán, este pueblo donde estaba la señora Sobeida, tan majestuosa, pero lo que veo siempre es muchas mujeres. Sí, de Chuchitán dices. Sí. Sí, todas, no, es uno de los pueblos de las culturas, es una cultura zapoteca, donde la gente siempre ha sido muy orgullosa de ser zapoteca, hablan zapoteco y español, y además donde se acepta de alguna manera, no de alguna manera, se acepta totalmente el homosexualismo. Se llama mushe a los niños que nacen y que son, se empieza a ver a una edad temprana, que son, este, mushes, y se les respeta totalmente, y son ellos que me han ayudado. Es, mushes Magnolia, ella fue la que me dijo, ay, por favor, mi amor, tómame una foto. Dije, claro. Entonces ya subí a su cuarto y él hizo lo que quiso, y yo respetí todo lo que él quería. Pero los niños que han sido muy respetados y son los que ayudan a sus madres en el mercado. Los hombres no pueden entrar al mercado, los mushes, y los hombres no pueden entrar a las cantinas, pero los mushes sí. Entonces acaban siendo una ayuda para la madre y no hay ningún problema de que sean mushes, ¿no? O sea, se respetan totalmente. Claro. Qué lindas estas imágenes. Bueno, esta es otra, que acá empieza a haber como una relación con las esculturas, ¿no? Que por ahí después salen las personas y quedan las formas, los objetos en tu obra. Pero acá todavía estamos con personas. Sí, también son puchitecas. Y resulta que estas manos que ustedes ven ahí, las encuentran en los árboles. Hay un árbol que da esta especie de manos de madera, donde muchas veces ellas las tallan otro poquito, pero son las manos del árbol. Entonces les llaman, yo les llamo manos poderosas, ellos les llaman manos sagradas, porque generalmente sueñan que las van a encontrar. Y cuando las encuentran, las llevan a su casa, les ponen flores, como en este caso, y las ponen en sus altares. Qué bárbaro. Entonces es como un ritual que ellas tienen. Y que es algo que, bueno, tiene un pequeño hilo que se une con tu trabajo del botánico, ¿no? Después vas a seguir trabajando con las plantas, sí. Tiene como un hilo conductor que hay siempre entre lo natural y lo sobrenatural en tu trabajo. Ay, qué linda. Muchas gracias. Ojalá, pero no. Este, en el jardín botánico trabajé mucho tiempo y sigo trabajando cuando viajo en jardines botánicos, pero me gusta mucho cuando las plantas están en terapia. Ahorita el jardín botánico ya está perfecto. Es algo que con él y nosotros los pintores lo hicieron y tiene la tierra de colores. Pero yo le digo al director del jardín botánico, este ya no es mi jardín. Porque aquí me encantaba que los jardineros cuidaran las plantas porque son plantas del lugar. Son solamente de la sierra de Oaxaca. Las traen para acá con el permiso del pueblo. Y para que vivan el tiempo necesario, el jardinero les pone estos velos, los palos. Eso me encanta, me encanta. Porque es la obra del jardinero para poder cuidar la planta, ¿no? Para mí eran como esculturas. Pero cuando llegué con Fabio Moravito, que hizo el texto, dijo Graciela, por favor, son plantas en terapia. Ah, bueno. Claro. Entonces ya entendí. Y me gustan, sigo trabajando mucho con las plantas en terapia, no sé por qué. Bueno, ahí al lado tuyo tienes una planta que tiene sus, no sé qué es. Es una planta chiquita. Pero tengo muchas plantas así también un poco monstruosas, ¿eh? Ah, muy bien. Sí, me gustan, me gustan todas las plantas raras. Qué lindo. Bueno, bueno, leía en el texto que hay en el libro, porque esta serie de plantas en terapia las vimos acá en FOLA en una exposición hace relativamente poco, y está el libro en el que hablas con tu hijo, que todavía está disponible en FOLA, en los que hablan de esto, de las plantas en terapia, y de cómo a vos también te sana el acto fotográfico, ¿no? Como una forma de curarte vos también haciendo estas fotos. Eso decía Manuel, mi hijo. Tu hijo, tu hijo. Creo que tienes razón, no me había dado cuenta. Pero esta foto que estamos viendo ahorita no es del Jardín Botánico. Cuando yo fui a hacer un trabajo a Roma, que fui una de las invitadas, cada año invitan a un fotógrafo, mi lugar preferido era el lugar donde mataron a Pasolini, donde él, hostia. Y casualmente, cerca de su tumba estaban estas plantas que tienen como un velo, que para mí son como verdugos. Entonces, Pasolini, que lo admiro en sus ensayos, en sus películas sobre todo, fui al lugar donde lo mataron porque quería que él fuera mi guía. Siempre elijo un guía, ¿no? Cuando de leer más sobre él, de estar cerca de él. Y aquí me encontré, pero esto, claro, todo viene del Jardín Botánico. Y te digo, cada vez que encuentro plantas un poco extrañas, un poco en terapia, me gusta tenerlas. Claro. ¿Qué otros guías tuviste? He tenido, a ver, depende. Por ejemplo, también, cuando fui a Cuchitán, pues evidentemente toda la tradición oral, que yo leía mucho en una revista que se llama Muchachilesar, que hacía tole lo que quiere decir, guana rajada. Entonces, yo leía mucho. O la gente adulta, que conoce todas las leyendas, hablaba mucho conmigo. En Italia también, Viero de la Francesca, que adoro, adoro. También fue un poco mi guía. Yo estuve en Chivitela en otra ocasión, invitada, pero siempre iba a ver La Madonna del Parto. O Tarkovsky, que es otro de mis guías. Pues uno va eligiendo, ¿no? De acuerdo a lo que vas leyendo y a lo que vas viendo y lo que te gusta. Y si estás en el lugar, pues evidentemente, te acercas más a ellos con la lectura y con las leyendas. Claro. Y este trabajo lo vimos junto con otro trabajo tuyo, que es el del baño de Frida, y que era imposible no relacionarlos, ¿no? Acá vemos estos árboles realmente recibiendo atención médica, o árboles con estructuras ortopédicas, y lo que vos encontraste en el baño de Frida, que había estado 50 años ahí encerrado, tenía mucho que ver con esto, ¿no? Totalmente. Fíjate que fue totalmente inconsciente. Hasta después, porque Manuel, mi hijo, fue el que hizo esa exposición. Él fue el curador. Entonces puso las plantas ya Frida, lo cual me pareció muy bien. Yo cuando... Frida, cuando murió, se cerró por 50 años su baño. Y cuando lo abrieron, yo casualmente, la directora me había invitado a fotografiar huipiles. Pues yo le dije, no, 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 yo no sé fotografiar huipiles, yo no tengo estudio, yo no tengo luces. ¿Qué son los huipiles, perdón? Huipiles son los trajes que usan ellas. Ah, sí, sí, sí. Las mujeres indígenas. Estos vestidos largos. Divinos, sí, sí. Que son muy bonitos y que cada cultura tiene su estilo propio. Y como Frida acá lo usaba siempre huipiles y cosas muy mexicanas, no sé si lo hizo porque Diego la aconsejó, porque ella antes de estar con Diego se vestía también muy francesa, ¿no? La mamá de Frida era oaxaqueña, o sea que también por ahí pudo haber sido. Pero querían fotografiar la ropa de Frida, pero yo le dije, Ayuda, no, 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 yo no puedo, porque yo te la voy a fotografiar en el suelo ahí amarrada o no la voy a fotografiar como debe de ser porque no sé cómo. Pero vi el baño, que lo acababan de abrir, y le pedí permiso de ir a fotografiarlo. Se imaginan que olía un poco mal porque después de 50 años era muy fuerte, ¿no? Ver su ropero con los objetos adentro, sus oñas, su pintura para las uñas, su polvo. Curiosamente el polvo no sé por qué no lo pude fotografiar. Ah, ¿verdad? Qué más horror me dio. No sé por qué no pude. Pero lo que hice fue fotografiar sus objetos, sus, ¿cómo se llaman los que ella usaba? Las corsets. Las corsets que ella mandaba hacer. Y yo lo que hice fue interpretar todo lo que encontré en el baño de Frida, en el mismo baño, con cosas que también tenía de tipo político, como Stalin, Lenin. Entonces, yo busqué a Trotsky a ver si por ahí lo encontraba, pero no. En ese baño no lo encontré. Porque como ustedes saben, Trotsky vivió con Diego y Frida. Pero, no quiero ser chismosa, pero de repente dicen... Claro. Pero no lo dudo porque... Pero había totalmente libertad entre Diego y Frida. De tener amantes... Frida podía tener amantes mujeres, podía tener amantes hombres. Pero claro, Trotsky era un hombre muy inteligente, al cual me imagino que a Diego le dieron celos. Claro. Porque a Trotsky le importaba, pero a Trotsky sí no. No, para. Ese se le medía en tamaño, ¿no? Sí, 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 sí. Igual, vos no eras una fanática de Frida antes de hacer este trabajo. Y esto significó un acercamiento a otra Frida. Yo no soy Fridómana, todavía no soy. Todavía no. Para que en México atendemos mucho a que se haya un Cristo, o alguien con dolor, o la corona de espinas, o un mártir. Ya Frida es Santa Frida. Claro. Y de hecho, cuando yo trabajé con migrantes en Estados Unidos, se acercó a mí una chicana y me regaló una cosa, lástima que no la tengo aquí para enseñárselas, porque es maravillosa. Es la Virgen de Guadalupe, pintada junto a Frida. O sea, se mezclan las dos. Y me dio eso para que el migrante, se lo estaban dando a los migrantes, con una oración a Santa Frida para que pudieran pasar bien en todo su camino. Entonces, lo que ha hecho Frida aquí en México, es el museo que más lleno está en México. Hay colas, la gente tiene una verdadera devoción por ella. Incluso, no era excelente pintora. Era muy, su imaginación, sí. Y muchas veces, Diego, porque Juan Soriano, que era amigo de ellos, que era muy jovencito, a veces me decía, no, Graciela, a veces Diego le daba unas pequeñas pinceladitas. Pero, ¿qué pasa con Frida? que cuando yo vi la cama que tenía con un esferro arriba para poder pintar y esa terapia, que es lo que todos necesitamos en la vida, ¿no? Una terapia, ya se escribiendo, pintando, regando plantas, lo que sea. Esa terapia te salva. Entonces, ahí la admiré porque a pesar de sus, siempre se me olvida los... Los corset. No sé por qué tengo ese problema. ¿Cómo podía pintar y cómo podía...? Sí. Entonces, es una mujer que se admiró mucho y que admiro mucho por su imaginación, por todo lo que... No en cuanto al pincel, pero sí en cuanto a la imaginación que ella tenía. Claro que tiene cuadros con muy buenos, muy buena pincelada. Sí. Pero también Diego le ayudaba. Entonces, pero no, para mí no es Santa Frida, ¿eh? No, pero tenía, en común con vos esta libertad, ¿no? También, esta imaginación. De hecho, vos te hiciste un autorretrato en el baño de... Ah, sí. ...que es el de tus pies. imagínate que yo fue totalmente inconsciente porque una vez que lo hice en la tina donde ella estaba, me acordé y vi el cuadro que ella tiene que se llama Lo que el agua me da, que son sus pies en la tina, pero con un paisaje. pero ahí fue, es cuando yo digo cómo te puede influenciar lo que lees, lo que ves, lo que... Yo siempre trato de no copiar y de ser muy discreta y de... Pero aquí la imagen de Frida con los pies en el agua en su tina, en la misma tina, se vino, pero ahora tengo que conocer que Frida ya lo había hecho. Bueno, pero como te dijo tu maestro que copiados los unos a los otros, ¿no? Decía el Evangelio. Pero otra vez es porque me lo decía para que cuando saliáramos al campo yo no lo copiara. Claro, no hagas la misma foto que él porque es muy tentador. Exacto, dice Graciela, como dice el Evangelio, copiados los unos a los otros, lo cual quería decir, usted viene conmigo, yo les tengo mucho, pero no vaya a tomar lo que yo tomo. Dije, ay maestro, nunca lo he hecho con nadie. Pero sí, me encanta que todo lo decía según el Evangelio. También decía, por sus obras los conoceréis, así que no hay que juzgarlos en su vida propia, sino por sus obras. Era un hombre realmente maravilloso. Qué lindo, qué lindo haberlo tenido de maestro, ¿no? Es muy lindo porque más que fotografía me enseñó lo que es la vida y yo creo que me dio la libertad de ser yo porque yo me eduqué en una familia conservadora donde ni siquiera pude estudiar literatura porque era muy jovencita y cómo iba a ir a la universidad. Por eso inmediatamente me caso, me voy a la escuela de cine y me vuelvo fotógrafa. Claro. Y ahí, bueno, si no hubiese sido por esa familia conservadora que no te permitió estudiar letras, por ahí hoy serías una escritora y no tendríamos todas estas imágenes. A lo mejor, ¿verdad? Mi destino era ser fotógrafa porque incluso salí de la escuela de cine donde hice algunas peliculitas. Ahorita estoy editando una que rescaté que hice sobre el pintor José Luis Cuevas que ya la voy a presentar. Pero con Álvarez Bravo me decían, no, Graciela, el cine es para jugar. Hay que ser fotógrafo. Mira. Yo lo veía tan maravilloso fotografiando y viajando a los pueblos y amigos de los surrealistas y pues fue un hombre que me dio de verdad, de verdad la libertad de ser yo más que de aprender fotografía. Y otra cosa de la que hablas que aprendiste de él es de esta frase que él tenía que decía hay tiempo. Sí. Era una frase que él tenía a mí siempre me decía Graciela no se apresure para exponer, no se apresure para nada. Hay tiempo, hay tiempo. Y después vi en su laboratorio que todavía está este letrero todavía con su letra que dice hay tiempo. Y de verdad él cuando venían mis amigos de Magnum que tengo algunos y que íbamos a verlo alguno de ellos estaba fotografiando la azotea y un perro tatatatata y le decía Graciela ¿para qué tanta chatarra? Porque él de verdad una vez vino de Ecuador o no sé cuánto y trajo un rollito que era lo que había tomado y se sentía fascinado porque tenía un rollito. Y le decía no hay que tomar tanto es pura chatarra. Claro, bueno, porque él tenía un ojo increíble y tenía la seguridad de quién era, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratarlo de seguir para tener tiempo en la vida pero creo que Manuel exageraba un poquito porque era maravilloso su resultado pero muy económico muy económico pero no crees que por la falta de material sino porque por ejemplo el obrero asesinado que es una foto maravillosa sí, otro ícono dos negativos entonces me gustaba mucho ver cómo nunca gastaba por inseguro más o ver por acá yo estoy en el medio ahora porque como a veces digo no a lo mejor no me sale bien mejor tomo otras dos entonces pero hay otro hay otro caso tuyo que ahora voy a mostrar de una imagen así única que es esta que es otro de tus hits mundialmente famosa que también fue una sola foto una sola foto que no me di cuenta pero curiosamente fue el mismo año que tomé la mujer de las iguanas son mis primeros trabajos y fíjate que fui con ellos que yo vivía con los series que viven en el desierto de Sonora y me llevaron a su cueva donde tienen sus pinturas antiguas sus gráficas y subí con todos ellos ella trae por ejemplo una grabadora porque tienen intercambios con Arizona porque ellos hacen una artesanía muy bonita de canastas como las que hacen un poco en Bogotá o estas canastas que no se les sale el agua que son divinas entonces muchas veces los cambian por grabadoras donde van escuchando música muy moderna ellos me gustan mucho porque siguen con sus tradiciones pero están en la modernidad bueno entonces yo voy con ellos veo la cueva y bajo con todos ellos los jóvenes yo vivía con ellos y cuando ya tengo mi libro el editor me dice que era Pablo Ortiz Monasterio y esta foto le digo no Pablo yo no la tomé ¿cómo que no la tomaste? entonces ya veo hoja de contactos y sí está ella bajando está bajando hasta creo que sí que yo la tomé entonces la quiero mucho porque es como lo que me digo lo que me regaló el desierto el azar de lo que tú hablabas lo que me dio el desierto yo creo mucho en el azar porque por ejemplo aquí yo jamás incluso el pelo se le está atorando ¿no? sí entonces siento que me lo regalaron ellos que son muy mis amigos y el azar claro y esta cosa medio espectral de la que hablábamos antes también mujer ángel se llama esta foto ¿no? era el momento en que vos estabas todavía haciendo muchos angelitos fotografías de sí yo le llamé mujer ángel porque podría haber sido también la bruja ¿no? porque está bajando del cerro sí el paisaje de los series pero como está sobre todo y como está representando toda la cultura de los series ¿no? claro es el desierto como comparten sus artesanías con objetos como estaban muy cerca de Rigo Tobar un cantante de fama en Sonora porque la capital de 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 donde ellos viven es Sonora Hermosillo Sonora es en el estado de Sonora entonces para mí es una foto que sin querer o a lo mejor queriendo pero inconscientemente logré para mí yo digo que yo interpreto en la vida a la demás gente le toca interpretar lo que yo interpreto claro porque todo es muy personal ¿no? yo no le voy a decir a la gente estos son los series no son mis series y ya la gente va a decir pues estos estos también son míos o no son míos o no me gustan pero que cada quien tenga la libertad de interpretar yo lo trato de enseñar a la gente estos estos por ejemplo así se vestía rico tomar y así andaban en el desierto caminando donde no hay absolutamente nada será maravilloso ¿no? porque ¿cómo? de smoking de smoking en el medio del desierto en el medio del desierto sí es una comunidad muy interesante muy pobre porque acabo de regresar a verlos y en el mar de Cortés cerca del mar de Cortés pero quedan muy poquitos quedan como 600 y si son pobres no viven de sus artesanías esta es una una foto con tu foto un tiempo después es ella no es ella cuando era joven entonces ya quise tomarla como se pintaba ella no y después también me pintaron a mí ah qué lindo y acá tenés como una relación de toda la vida también ¿no? con esta comunidad sí con todas las comunidades que he trabajado son mis amigas una amiga de Pichitán cuando estrené mi casa mi casita vino y me la limpió aquí en México se acostumbra mucho limpiar las casas limpiarte con albahaca con huevo como que hay muchas limpias desde tiempos prehispánicos entonces ellas muchas veces vienen a mi casa a visitarme y ella porque estaba haciendo mi casa vino a limpiarla entonces son gente que quiero mucho claro porque no no es cuando dicen que es el otro el que fotografía a los indígenas yo digo no son mis amigos yo soy como ellos y ellos son como yo ellos vienen a mi casa comen conmigo yo voy con ellos quizá porque yo le hablé a Alfredo López austin un gran historiador y antropólogo me dijo no Graciela no te preocupes yo estoy escribiendo un libro sobre eso lo que pasa es que cuando vinieron los primeros fotógrafos de Holanda y venían anecdotismo venían a fotografiar las pirámides entonces si era el otro porque era la gente que venía sin conocernos yo digo no yo no soy el otro yo soy igualita a ellos son mis amigos y vivo con ellos y fotografío con ellos porque ni siquiera te digo no tengo telephoto porque no me gusta claro ¿te moves con una cámara pequeña cuando vas a hacer estos trabajos? sí tengo una cámara pequeña tengo varias cámaras pequeñas laica pero también tengo una para el jardín botánico para otras cosas tengo de de medio formato tuve una Hasselblad que me la robaron dos veces y dije Hassel no quiere con Graciela entonces ahora tengo una mamilla entonces trabajo con los con los dos formato y una rola preciosa ¿y el digital y el color no han entrado? no pues he trabajado color pero por encargo en conventos pero ahora voy a exhibir en en la Fundación Cartier en París iba a ser este noviembre pero por la pandemia no va a ser hasta el otro noviembre y Alexis me pidió que hiciera algo en color y voy a fotografiar unas piedras que tienen color pero de una manera clara me encanta el color de Río Branco me encanta el color de muchos fotógrafos pero mi color no es entonces voy a tratar de hacer algo de color con piedras que ahora es lo que me interesa mucho y y bueno vamos a ver qué sale pero sí he hecho colores de hecho en el baño de Frida tengo unas fotos de color ah cierto sí había unas y acá voy a mostrar buscando el trabajo este que es el el de las piedras que es el como uno de tus últimas investigaciones poquitas porque fui a Japón este es en Japón pero tengo un libro de piedras que ya me hizo Ramón Reverté pero como un libro objeto entonces estoy tratando porque esto es un esto es Japón es empiezo y y mandé estas bueno para que digan en lo que estoy pero todavía me falta mucho esto es en Los Ángeles en una como fábrica esto también en Los Ángeles y no sé si está la de de este es de Tecali donde yo voy a hacer mi trabajo de piedras a color acá acá en Tecali Puebla justo para hacer tu trabajo en color piedras que son monocromáticas que son grises no no vamos a esperar un color fluorescente o sea que voy a a terminar haciendo un trabajo en color pero tirándole a blanco y negro que casi que vas a bueno habrá que verlo qué intriga qué ganas de no ya se lo mandaré con mucho gusto acá en catálogo qué bueno y así que bueno trabajando a distancia con ese con ese trabajo y acá tenía otra foto que no es de las que me mandaste pero que yo la quería sumar porque hay un trabajo enorme tuyo de autorretratos con peces con pájaros con serpientes como el autorretrato es otro género que atraviesa toda tu tu trayectoria sí el autorretrato se da cuando solamente intuyo que me lo tengo que tomar no lo pienso no que de repente en esta ocasión andaba medio en una crisis y encontré en mi casa un pájaro muerto es el que está que casualmente el ojito quedó en mi ojo pero casualmente y el otro fui al mercado rápido compré uno y se llama ojos para volar pero con interrogación y este sigo haciendo mi autorretratos pero tengo que tener la tengo uno con acolotes que todavía no los acolotes que ustedes no los conozcan porque ese es un animal pre pre prehistórico prehistórico de México se llama acholotu y que puede salirse del agua y se puede convertir en en ¿cómo se llaman las que limpian? en ay son fuerte el nombre bueno en un animalito que que muchas veces tengo esposos para limpiar salamandra salamandra a veces a veces se convierte en salamandra entonces tengo este de los acolotes que da un poco de horror pero ya lo voy a imprimir porque siempre digo no me voy a esperar me voy a esperar pero es cuando siento yo creo que es algo del alma ¿no? cuando siento necesidad de lo que de algo que estoy sintiendo que lo tengo que decir pero nunca lo pienso mucho tiempo es como así hay mucha intuición ¿no? esta esta cosa medio de medium que tenés de una intuición que te baja y te hace hacer una foto que no la no la pensás la sentís sí sí tengo una intuición en mucho y en muchas cosas de mi trabajo sí sobre todo en los autorretratos en lo demás es lo que me encuentro en la calle ¿no? el azar como tú decías para mí es muy importante el azar nada más que hay que estar lista para con todas las influencias que tienes de literatura de música de tus maestros de fotografía de pintura tu ojo pueda captar lo que se hace dado en tu alma ¿no? lo que se hace dado en tus ojos en tu alma no sé cómo cómo explicarlo que vos decís también eso de que fotografías lo que ves pero también según lo que tenés adentro tuyo ¿no? sí es una combinación de las dos cosas totalmente totalmente yo creo que a todo el mundo le pasa en cualquier disciplina ¿no? es una disciplina del escritor que tiene que escribir lo que le ha pasado en la vida lo que presiente lo que no lo que vivió sale de alguna manera ¿no? es como en cualquier disciplina sale toda esta parte claro pero hay una cuestión como muy femenina en esta permiso de dejarse guiar por lo irracional sí sí, sí, sí a mí me gusta mucho eso mis sueños mis sueños no encuentro mi cuaderno de sueños estoy muy triste porque son sueños muy muy bueno incluso premonitorios porque yo soñé con una foto que tengo de un señor con pájaros sí hacemos esa foto en mi tierra sembraré pájaros en mi tierra sembraré pájaros y de repente cuando estoy en una en un lugar donde nada más está este señor y era igualito y también parece un pajarito ¿no? entonces de repente yo creo que los sueños para mí son muy importantes los sueños tiene que ver mucho con nuestra vida con nuestro trabajo con todo ¿no? con reflexionar hay algo que por ahí no fuiste escritora pero sos poeta ¿no? en esta capacidad de crear símbolos con otro lenguaje o sea son otras otras formas de escribir pero lo hacés no me encantaría yo lo que más me gusta en la vida es la poesía pero no creo que no soy capaz de llevarla a mi obra pero bueno pero lo hacés con otro con el lenguaje visual es como estas imágenes que regalás que ojalá que los son que los son pero sí sí nos faltó ver este trabajo que también es maravilloso que este trabajo es fuerte porque es una matanza de cabras que creo que ya se va a terminar donde llegué y no podía interrumpir a la gente porque ellos trabajan son españoles que trajeron a las cabritas a México gallegos porque nosotros nosotros bueno la gente prehispánica de México yo me siento muy mexicana no teníamos cabras entonces las trajeron para seguir con su negocio en Galicia y contratan a indígenas desde que ellos empezaron entonces trabajan por generaciones el patrón y el indígena yo al libro le puse el nombre del padre por ellos por los indígenas porque muchas veces los vi persignarse mientras mataban a la cabrita entonces esto por ejemplo debería de haberlo hecho a color porque todo este río está lleno de sangre entonces y las paredes están llenas de sangre y me encantaba estar con ellos y este trabajo de 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 la matanza de cabras es para varias cosas pero entre otras para comer mole de cadera que es un mole con las cadenitas de las cabras y yo fui con Orlando Sánchez que me ayudó un día y me dijo no Graciela no puedo más y yo no yo fui conmiendo con ellos llena de sangre pero por qué porque la cámara te protege es como si yo voy sin cámara no puedo y esta foto de esta niña porque acostumbran ir con sus hijos para hacer más rápido su trabajo en liberación en Francia me pidieron una foto sobre la felicidad y yo mandé esta bueno la niña está feliz claro pero tiene toda una lectura bastante más amplia ¿no? exacto de cómo vemos a lo exótico de qué es la felicidad de lo animal exacto bueno un par de mensajes les mandaste a los franceses me parece es increíble ¿no? y esto de que la cámara no solo te protege sino te permite conocer estas cosas que de otra forma no no podrías ¿no? no podrías conocer a mí me gusta mucho ser fotógrafa porque como generalmente fotografío caminando yendo a lugares o estuve en Madagascar caminando caminando en Roma entonces es como la oportunidad la cámara te da la oportunidad de conocer la cultura y la forma de vivir de otras personas en el mundo entonces a mí aparte de captar la imagen me encanta leer lo que están escribiendo conocer a la gente que me cuenten sobre su vida entonces me gusta mucho me encanta en ese sentido hacer fotógrafos que lindo bueno acá hay un montón de fotógrafos que están dejando mensajes y los invito también a dejar preguntas si quieren dejar alguna pregunta para cerrar esta charla ¿no? acá alguien pregunta si tenés para exhibir ahora el baño de Frida no tenemos ahora acá para compartir en este momento pero está en tu página está está sí está en mi página y también no ahorita tengo una exposición en en Francia pero hasta noviembre porque se suspendió pero todavía no acabamos de solucionar con el curador lo que va y luego tengo una exposición en 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 Londres pero antes que todavía me acaban de escribir con la canon creo no me hagas mucho caso y así constantemente pero a veces depende de lo que estés poniendo si se pone el baño de Frida o no es como y como sigo haciendo cosas ahora estoy mucho con con las plantas las piedras me encantaría fotografiar el aire el aire algún día sí creo que sí se puede porque yo he visto que hay como torbellinos en el campo ¿no? claro ánimas directamente sí 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 totalmente sí sí porque se ha ido volviendo cada vez más sutil ¿no? tu objeto de fotografía pasaste de pueblos y personas cada vez a cuestiones más simbólicas y bueno esta aspiración de captar el aire sí ojalá se pudiera me encantaría me encantaría sí bueno acá te mandan saludos de Perú fotógrafos te están haciendo muchos peropos acá preguntan cuando hablo de sus sueños y su importancia ¿hizo referencia a resignar? no resignarme espero nunca no no y preguntan si alguna vez paraste de fotografiar no nunca en esta pandemia pero estoy trabajando en mis negativos imprimiendo fotos y imprimiendo fotos nuevas que tomé en Japón y en Bolivia cosas que se me van quedando porque no tengo tiempo de ni de revisar bien las cosas ni de seleccionar bien sigo en la fotografía pero ahorita no ahorita mira por ejemplo podría hacer autorretratos pero no he tenido el llamado gracias para hacerlo claro el mandato interno de hacerlo el mandato sí 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 acá Daniel serio dice bueno detrás tuyo está tu vida artística empresa es tu obra con cuerpo material dice cómo se extraña eso te felicito que sigas con esa técnica de nuestros maestros gracias muy amable es lindo eso y preguntan qué encontró en la fotografía que no encontró en el cine ¿sabes qué pasa? que yo empecé a hacer películas cuando estudiaba cine y en esa época que eran los 70 yo no podía con tanto equipo ni cargar cámaras ni porque yo a veces también fotografiaba y yo soy una gente más solitaria yo descubrí que con una con una cámara podía recorrer el mundo y con mi cámara de cine que me encanta yo soy aficionada del cine yo tengo aquí una tele grande para que mis nietos vean buenas películas y que no vean las porquerías que de repente hay ahora pero bueno soy apasionada del cine y no me di cuenta que yo no podía trabajar con un equipo de gente tan grande prefiero la soledad yo soy una gente muy solitaria mira mira y acá pregunta si tuviste algún tema que te interesó fotografiar y por algún motivo no pudiste hacerlo yo creo que hay muchos temas que no que aún no se le ocurren y que quisiera poderlo hacer pero bueno hasta ahora más o menos estoy contenta con lo que la vida me ha dado con lo que he encontrado que lindo acá Grisiel Filippi pregunta desde Buenos Aires que quiere saber cómo fue tu primera aproximación a la comunidad indígena qué herramientas o formas sientes que tuvo en aquel momento que le permitió generar vínculo con esas personas que no conocía mira la gente en México es muy amable las comunidades indígenas son muy amables sí tengo que decir que cuando fui a Juchitán Francisco Toledo que nació en Juchitán que yo no lo conocía me invitó para que yo fuera y regresarle esas fotos a su pueblo entonces para mí fue muy fácil porque todo el mundo adora a Francisco yo me iba al mercado con las señoras yo creo que cualquier persona que vaya a una comunidad indígena y sea honesta y les diga soy fotógrafa cuando tú lo quieras yo no te fotografío pero que comes con ellos estás con ellos vas a sus rituales es fácil cuando fui a los series que son las comunidades que más he ido me mandó el Instituto Etnográfico del INI y yo ahí sí no dije que me mandaba el Instituto Etnográfico del INI porque se portan mal con ellos entonces yo dije ay Gracielito vi de fotógrafa los quiero conocer quiero venir porque cuando hay algo del gobierno se cierran con toda razón porque no se les da lo que necesitan desafortunadamente entonces ahí sí fui con un antropólogo pero que era raro porque el antropólogo tenía miedo de ellos y yo no entonces fueron mis amigos y ahí en el mar de Cortés que es parte de la comunidad de los series de su paisaje de su terreno te regalan el pescado porque hay un frigorífico Echeverría el presidente Echeverría les dio el derecho de pescar en el mar de Cortés entonces tú podías tomar un pescado que no te cuesta nada como ellos lo hacen y hacerlo a tu manera entonces todos los series venían con el antropólogo y con Luis Barjao se llamaban y venían y se sentaban ahí en la en una silla y entonces quieren comer sal porque ellos dicen sal entonces quedaban a comer con nosotros porque les gustaba más como cocinábamos nosotros que ellos entonces poquito a poco te vas haciendo amigos al final uno de ellos me trajo un corazoncito de no son gente maravillosa pero en general todas las comunidades de México son gente muy fina muy agradecida muy te reciben de maravilla te tratan muy bien y bueno yo creo que hay complicidad cuando hay complicidad no se puede hacer mal es que es como uno se acerca por ahí tu forma de acercarte con una empatía y con una sensación de esto que hablabas de ser iguales prepara el terreno para que surja ese vínculo de amistad que si el fotógrafo es un predador de imágenes puede hacer técnicamente cosas muy muy lindas pero no va a lograr esa complicidad me choca me choca depredar porque hay que respetar a las personas que están enfrente de ti ¿no? y que se acostumbren a tu cámara y que ya has comido con ellos ya has estado con ellos y los acompañas de sus rituales entonces hay gente muy agradecida con la gente que va entonces dile a conmigo que cuando quiera venga y yo lo llevo a una comunidad indígena nada más que se quiten el arco un poquito claro volver a esta idea de Álvarez Bravo de que hay tiempo ¿no? al contrario de lo que nos pide hoy la sociedad lo que nos piden los medios lo que nos piden la producción de imágenes acelerada sentir que para una foto se necesita tiempo exacto exacto que no se hace en un clic no Álvarez Bravo muchas veces iba al campo elegía un lugar ponía su trípode la cámara grande yo tengo una foto que él está aquí como esperando a ver qué pasa en ese lugar ¿no? yo decía ¡qué raro! ya no me acuerdo si pasó o no pasó algo pero fue era tan hermoso verlo en ese paisaje que él escogió a ver qué pasaba ¿no? como un pescador ¿no? que por ahí se queda horas esperando un pique exacto exacto sí era muy lindo ver eso sí qué lindo sí bueno acá hay una pregunta más que es un poquito amplia ¿qué opina de la fotografía actual la era digital hacia dónde va la fotografía pregunta Gus sabes mira yo respeto mucho cualquier técnica y todo depende del resultado porque por ejemplo yo veo que mis nietos con el celular que yo no lo sé usar toman fotos maravillosas para mí es un ritual fotografiar con lo análogo porque me encanta revelar me encanta ver mis negativos me encanta recortarlos me encanta ponerlos en caja ese ritual todavía lo necesito nunca he tomado una foto con cámara digital porque no me siento a gusto no es porque estoy en contra de lo digital porque hay gente que hacen fotos maravillosas con lo digital pero a mí me gusta el tiempo del que tú hablabas y Álvaro el tiempo que necesitas para ver apretar el botón darle la voltecita es como un amigo que tenía una cámara digital me dijo fui a Bombay y tomé 30 mil fotos en una mañana dije ay pobre pobrecito ver todo eso para verlas si tomó en una mañana 30 mil ahora hay fotógrafos que hacen digital y que son maravillosos yo no estoy ni en contra ni a favor de nadie yo elijo lo que tengo en la mano y me encanta me encanta fotografiar con negativo que lindo tocar revelar hacer ese proceso que también tiene de artesanal exacto y como que estar a ver que me pasó esperar ese tiempo de que me habrá salido o al revés cuando vi a esta mujer ángel decir no esto yo no lo vi ¿cómo? entonces es como la sorpresa en lo digital no hay sorpresa en el acto lo es sí y hay mucha gente que no necesita sorpresas sino que necesita ver rápidamente lo que tomó y está bien hay que respetar todo la fotografía es muy democrática desde que tú vas a las casas y tienen fotos de la familia en las paredes o tienen álbums yo tengo muchas fotoesculturas que se hacen en México que era lo que se acostumbraba en un tiempo que las compro en los mercadillos creo que ustedes deben ser mercadillos ¿no? sí donde venden antigüedades ahí era muy lindo porque iba un fotógrafo al pueblo le tomaba una fotito a la persona y se la llevaba al taller y hacía una fotoescultura que es como como de diferentes dimensiones entonces la fotografía yo creo que es una de las disciplinas más democráticas que hay ¿no? claro qué lindo Graciela pensás exponer en Buenos Aires o en Argentina ¿tenés algún plan de volver para volvernos a encontrar con tu con tu me encantaría me encantaría creo que voy a exponer en Chile pero hasta no sé cuándo pero me encantaría voy a a ver voy a bueno vamos a ver qué pasa yo no puedo hacer nada si no vamos a ver si alguien le interesa y encantadísima sería genial sería genial muchísimas gracias por este rato hermoso que hemos pasado y disfrutando de tu muchas gracias qué linda gracias un placer y acá Diego te saluda para hacer el cierre Graciela claro que sí dos cositas ¿algún país que te gustaría ir que tenés pendiente todavía? fíjate que me gustaría es muy raro porque el otro día esto me lo preguntaron hace tres días y dije Australia y no sé por qué dije Australia pero después me acordé de 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 un libro donde los indígenas de Australia dibujan mientras inventan canciones y como que me gustaría ir a ver eso sus obras son maravillosas porque yo tengo alguna de ellas Chadwin es el autor de este libro que también ha sido fotógrafo y ha fotografiado parte de de hay al final de Chile y Argentina ¿cómo se llama? perdón se me fue ahorita bueno Tierra del Fuego la Tierra del Fuego y Chadwin tiene un libro muy bonito de cómo los indígenas inventan canciones para poder hacer su obra entonces yo después dije ¿por qué dije Australia? pues Australia no me interesa como poder ver esto del indígena componiendo música al mismo tiempo que hace su obra conozco muchos países pero hay muchos que claro me encantaría conocer por eso porque además hemos visto que has recorrido mucho y siempre es bueno ver qué es qué es lo que viene ¿no? claro y dentro de las películas vos dijiste que habías hecho una película a José Luis Cuevas que me imagino que habrá sido muy amigo tuyo yo lo conocí en los años 80 y 90 con mi padre un tipo un artista encantador encantador ¿hiciste otras de otros artistas? no es que fue mi segundo año de cine donde yo tenía que hacer un ejercicio antes había hecho otros ejercicios y te voy a decir que todavía no la estreno ¿eh? por eso se las mando ya la tengo editada más o menos pero ese pequeño cortito porque es pequeño es bueno gracias a José Luis si tú lo tuviste como tú dices lo conociste tuviste la imaginación y el artista que era entonces yo iba y había esa complicidad que es necesaria ¿no? por ejemplo me dijo vamos al cementerio para que ahí me tomes porque ahí yo voy a hacer ejercicio a lo mejor no era mentira a lo mejor era mentira pero ahí estaba yo fui mandando haciendo ejercicio en las tumbas ¿no? y luego fuimos a al asilo de ancianos donde él las estaba dibujando y ves a todas las viejitas ya un poco locas todas así como gritando o sea se le ocurrían cosas maravillosas y sí fue muy mi amigo lo quise mucho y hasta últimamente antes de morir tuve la posibilidad de entrevistarlo varias veces y ahí hicimos la entrevista de cuando yo lo conocí él tenía mucha memoria y se acordaba del lugar del cementerio se acordaba de las viejitas se acordaba de de estas mujeres que bailan con sombrilla ¿cómo se llaman? bueno de estos shows que hacen ¿no? y también fuimos ahí a a filmarlo a la casa donde nació entonces para mí fue una experiencia muy bonita es un pequeñito pequeñito este film pero la imaginación de José Luis y además era él era sabía mucho de cine entonces me ayudó mucho a poder tener esta cumplicidad y hacer este que algún día se los mandaré faltan los hereditos y faltan unas cositas pero muy lindo muy lindo la verdad que le era encantador ¿y tu papá quién era? mi padre le decían Coco Costa Paguzar y él fue fundador de la revista Arte al Día entonces hemos publicado varias notas de él y bueno mi padre disfrutaba mucho el encuentro con los artistas ah qué lindo y después había algo que me gustaba que quería para la audiencia vos tuviste el Asblat Award ¿no es cierto? el premio de Hasblat es en Suiza ¿correcto? es en Suecia Suecia Gotemburgo Suecia contanos un poquito cómo es yo sé que Alfredo Yar lo ganó en el 2000 este año lo ganó Alfredo Yar Alfredo Yar el fotógrafo chileno Oscar Muñoz me encanta su trabajo me encanta me encanta y también este lo recibió bueno no me acuerdo de Latinoamérica Oscar Muñoz Oscar Muñoz de Colombia Oscar Muñoz yo lo tengo ese sí me lo mandaron pero el de Alfredo Yar no me lo han mandado porque el Alfredo es ahora es muy reciente pero me gustaría como tenemos una audiencia que también son muchos fotógrafos es interesante que ellos sepan porque la idea es tratar de poner a dar visibilidad a todos estos premios para que todo el mundo pueda estar atento a que existe y que siempre hay posibilidad si es un premio muy lindo que te dan económicamente algo pero que te hacen una fiesta y una exposición a mí la medalla me la dio un príncipe guapísimo muy jovencito entonces como fue mucha gente de México mis amigas iban a fotografiarme a mí no era el príncipe pero bueno la Hasselblad te tiene que proponer una fundación un museo un grupo de fotógrafos pero este de acuerdo al jurado que haya que ser jurado de todo el mundo te dan el premio pues para mí pues fue una sorpresa nunca imaginé me iban a dar el premio Hasselblad yo de hecho fui con toda mi familia mis nietos amigos porque los mexicanos así somos de pachangueros ¿no? me decían en la ahí en en Gotemburgo ¿cómo es posible que hayan venido tantos mexicanos? porque el año pasado vino Nan Golding y vino solita dije ay pobrecita qué tristeza ¿no? pero era era muy lindo porque todos mis nietos mis hijos mis amigos mis hermanos todos como que disfrutamos de pues de de esa reunión ¿no? qué lindo para compartir y después tuviste una beca en el Guggenheim el fellowship eso sí lo puedes pedir yo he tenido ¿sabes por qué? porque leí también que nació este este premio o esta beca en 1933 y se va a suspender en 1922 en el 2022 ¡ay no! sí 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 entonces quería no sé por qué pero bueno es la noticia que pidieron qué triste porque a mí es una beca que me ayudó muchísimo muchísimo porque el dinero que te dan te sirve para comprar material para revelar como que te olvidas de si no tienes dinero bueno por lo menos tienes ese dinero y ese esa beca sí se pide igual que la Guggenheim lo que pasa es que no sé si la Guggenheim ahora sigue trabajando con Latinoamérica porque trabaja con Estados Unidos y trabajaba con Latinoamérica pero hay que enterarse porque es una beca muy buena también que te dan una buena cantidad de dinero para poder trabajar y en ese sentido me encantan las becas porque tienes más libertad de hacer lo que quieras ¿no? porque es difícil de repente tener trabajos de hacer exactamente lo que ellos quieren sino que te den trabajos pero que tú tengas libertad ¿no? entonces la Guggenheim y la Eugene Smith y no me acuerdo ahorita que otras becas esas dos yo sí las he tenido pero me han servido mucho pero habría que escribir y la Castle Black por cierto ahorita va cumple creo que 50 años porque me acaban de mandar su libro entonces van a hacer a publicar fotos de todos los que hemos tenido ese premio que también lo tuvo Álvarez Bravo al principio pero que no le hicieron un libro me pidieron hablar un poquito sobre Álvarez Bravo pero van a publicar mi trabajo me imagino que a otros fotógrafos les han pedido hablar sobre otro fotógrafo entonces va a ser un libro que pienso ya está a punto de salir pienso que va a ser muy bonito y son gente maravillosa muy bien bueno Graciela la verdad que te queremos agradecer mucho tu tiempo creo que hemos disfrutado y aprendido mucho y te te conocimos un poco más muchos te conocemos a través de los libros y de todos tus trabajos y un poco para el cierre a toda la audiencia esta va a ser nuestra última charla de los días sábados que empezamos un 15 de junio todos los sábados donde todo el equipo que estamos en el cierre ya de la feria de Buenos Aires Foto que va a ser hasta el día martes hemos trabajado en forma intensa entonces el equipo se va a descansar y haremos un poco de balance para ver cómo continuamos con esta plataforma que ha sido muy interesante y nos dio la posibilidad de llegar a todos ustedes ¿no? No, yo los felicito por lo que he visto me encantan me encantan sus programas así que yo soy la que les doy las gracias a ustedes y agradecerle a María Paula también un placer gracias gracias Diego por la posibilidad ya te siento mi amiga porque nos conocemos entonces muchísimas gracias María Paula y muchísimas gracias a todos los demás que han colaborado los invito a recorrer la plataforma de Buenos Aires Foto que es muy fácil de ver para descubrir las secciones tenemos una sección de películas también de film seleccionados de artistas o sea tiene toda una plataforma ¿y eso se ve dónde? en el website en buenosairefoto.com en una sección que se llama Cine Club por eso te escuchaba y te preguntaba sobre lo de José Luis Cuevas así que bueno muchísimas gracias y gracias a todos y nos vemos hasta la próxima muchas gracias a todos un beso enorme